...para presentar el dictado en la nombre de la Comisión de Estudios Legislativos. Con permiso de la mesa, honorable al Senado de la República, mexicanas y mexicanos, a nuestros pueblos indígenas, campesinas y campesinos, en especial a mi querido coño de la Nascara. Muchas gracias. Permítame, por favor, senadora. Les vuelvo a todos los senadores y senadoras a poner atención, a la senadora Ana Lidia Rivera y a los asesores que están en los pueblos indígenas y guardenores. Gracias, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. En especial a mi querido pueblo de Tlaxcala. Caminante no hay camino, sea este camino al andado. Gracias por lo andado, doctor Turrell, doctor Alejandro Espinosa, Adelita San Vicente. Gracias por lo andado, durante más de 20 años, al Movimiento Nacional Sin Maíz, no hay país. A los valientes y valientes hombres y mujeres que enfrentaron desde hace años, siete parciales actos, la demanda colectiva que obligó a tribunales federales de detener la siembra de maíz transgénico en México. Cuando niña, mi labor fundamental era, todas las tardes, desgranar la mazorca para ayudar a mi madre a preparar el mishkomi de las frutillas diarias. Tres cosas me enseñó. Del secar la mazorca no se sapa desde que estulesca y el cristamal debe de estar reposando antes de anochecer. Pero el más importante es que el maíz no se quedaba tirado en el escuelo. Su frase diaria era, el maíz no se levanta, no se tira y no se pisa. Aprendí desde ahí que el maíz era un mazo, porque el maíz hizo también al ser humano lo que hizo. Hoy, este veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, se levanta de manera histórica un día como los más importantes en la reivindicación de los derechos humanos y alimentarios del pueblo de México. No son fáciles las cifras, pero las voy a tratar hoy, frente a todo este país, de recordar. Son más o menos siete millones de años, siete mil millones de años de evolución. Casi diez mil años de domesticación del maíz por la raza humana, pero sobre todo por la mesoamericana, por los mexicanos. Son trescientas treinta generaciones domesticándolo y preparándole a todos los retos del cambio climático, hoy como única esperanza de tener semillas que se adapten como nosotros a las sequías prolongadas y a las heladas tempranas. Son más de dos millones de variedades, rojos, amarillos, blancos, negros, azules. Son 62 razas en México, 2.3 millones de productores a lo largo y ancho del maíz, de maíceros lo producen en México, sobre todo campesinos temporaleros, sin programas, sin presupuestos, alimentando al país con su semilla sacrificada. Y de estos 2.3 millones de productores es increíble que cada uno tenga en su colección personal y cuidado de una a tres variedades. Es por eso que estamos hoy en esta tribuna, dando la cara a la nación, a esta lucha histórica, justa y conduente, de la que justamente y humanamente ningún senador ni senadora puede el día de hoy abstenerse o votar en contra. Este dictamen que presento con ustedes me parece extraordinario decirles que conlleva dos iniciativas, que es el declarar el día 29 de septiembre como el día nacional del maíz, y el declarar la ley federal para el aumento y protección del maíz antiguo. El objeto de esta ley es reconocer al maíz antiguo en todo lo relativo a su producción, comercio y consumo, como patrimonio alimentario nacional, en virtud de su estrecho vínculo con la historia y la cultura de nuestro país mexicano, así como la alimentación de la población mexicana, las comisiones dictaminadoras, la de agricultura, coordinada magistralmente por nuestro compañero el senador José Nara, con la importancia del maíz antiguo y la diversificación constante como pilar de la alimentación mexicana y como manifestación cultural de origen ancestral. De cual forma, las comisiones coincidieron con las proponentes de la iniciativa en cuanto a la situación de riesgo en que se haya la conservación del maíz nativo frente a la estructura normativa y de políticas públicas decantadas hacia la explotación del campo y el desmantelamiento del vínculo entre la tierra y la humanidad. Por ello, coincidimos en la pertinencia de que el Estado adopte medidas legislativas especiales para la protección del maíz, incluyendo lo relativo a las prácticas tradicionales para su producción, comercio y consumo. Lo anterior a la luz del artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus párrafos 3º y 12º reconocen los derechos humanos a la alimentación objetiva, suficiencia y de calidad, así como el acceso y ejercicio de la pintura. En dicho senor, atendiendo al objeto de la iniciativa, el proyecto de decreto consiste en una ley federal con un contenido preponderantemente declarativo, pero que también establece mecanismos de protección y fomento del maíz nativo y en diversificación constante. En este orden de ideas, el proyecto de decreto reconoce como una parte a la corrupción, comercialización, consumo y diversificación constante del maíz nativo como manifestación cultural, nacional y por otra, su protección como una obligación del Estado para realizar el derecho humano a la alimentación objetiva suficiente y de calidad. Así, el proyecto establece que el Estado deberá garantizar y comentar a través de todas las autoridades competentes que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo y en diversificación constante, así como sus productos derivados en condiciones libres de organismos genéticamente modificados y de cualquier otra técnica de mejoramiento genético desarrollada por la ciencia sobre la cual no exista un absoluto grado de certeza científica respecto a su ausencia de riesgos para las almas humanas. Con esto, la ley adopta el principio precautorio, reconocido en la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Por otro lado, la iniciativa propone la creación del Consejo Nacional del Maíz como un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal en coordinación, planeación, formulación, ejecución y evaluación de programas que se establezcan en materia de protección al maíz nativo. Dicho órgano está pensado para constituir un espacio plural e incluyente en el que puedan tener dos los principales actores vinculados en la materia, es decir, tomando en consideración no solo las opiniones de todos los entes gubernamentales involucrados en las políticas públicas en torno al maíz, sino que propicie la deliberación por la sociedad civil y la academia, tanto en lugar especial a los pueblos y comunidades indígenas, a quienes además la ley les reconoce el derecho a crear sus bancos comunitarios de semillas de conformidad con su normatividad interna, usos o costumbres. Por último, el proyecto establece la obligación del Estado de garantizar la conservación de los sistemas tradicionales de producción de maíz nativo. En adhesión a ello, con medidas específicas, se establece la obligación del gobierno de determinar las áreas y las prácticas en las que se practiquen dichos sistemas tradicionales de revolución a fin de establecer las medidas necesarias para garantizar y comentar sus existencias. Finalmente, la ley contiene un régimen transitorio con disposiciones eficientes para garantizar la conformación y la operación del Consejo Nacional del Maíz, así como la adecuación de los programas de semillas existentes y la organización normativa necesaria para cumplir el objeto de la ley. Por otro lado, respecto al segundo dictamen que nos ocupa, referente a la iniciativa con proyectos de decreto por el que se declara el día 29 de septiembre de cada año como Día Nacional del Maíz, su valoración por parte de las Comisiones Unidas es coincidente, en gran parte por los razonamientos que subsidian la creación de la ley de fomento y protección del maíz nativo, tomándose en cuenta que la importancia del maíz no se limita al ámbito cultural y alimentario, sino al económico e internacional, ya que su cultivo y comercialización son factores importantes para la economía nacional, siendo el cultivo básico para el autoconsumo de comunidades campesinas e indígenas y la base de la alimentación de la mayor parte de la población urbana y semiurbana, además de ser el único producto agrícola que se cultiva en todos los estados de la República. Por lo anterior, las comisiones coincidimos en que el fomento del valor del maíz debe ser una tarea continua y que por tanto debe ser considerado permanente en la agenda política nacional. Es por ello que las comisiones dictaminadoras hemos aprobado unánimemente declarar el Día Nacional del Maíz el próximo 29 de octubre. Un anhelo que se celebra desde el año 2009 en el que diversas organizaciones civiles dedicadas a proteger al maíz como patrimonio alimentario de México la ha impulsado. Debido a que desde hace cientos de años las fechas que corresponden a los días de la cosecha se festejan en septiembre, sobre todo en el centro del país y en la región de la Mostaña de Guerrero, es que hemos decidido que sea este día. Por lo anterior, se pone a consideración nuestra soberanía los dictámenes correspondientes a los proyectos de decreto por los que se pide la Ley Federal de Cometo y Protección al Maíz Nativo y por el que se declara el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz para concluir. Y no lo podía dejar pasar porque sin maíz no hay país y sin maíz no hay poesía. A mí no me crearon de barro, yo fui hecho de maíz. Soy dualidad espina, serpiente de plumas, soy un camino de estrellas que nace de la selva chapadera, desierto de sonorazón, nevado de la cusco, soy dos mares, pájaro y contra de cuatrocientas voces soy. El primero en voltear cuando gritan indio, soy bosque bichuacano, un rastro de antigüedad, soy pobre al popón ascensor, basado en un pulsoño, soy la nostalgia del recuerdo, la razón y la inocreciación. Soy la milva de los mulares, de los murales de Cacazcla, cabeza surgiendo entre sus hojas, soy de mujer, soy vida igual que símbolo de eternidad, soy el hombre de mazorca, soy modernidad, espíritu, raíz y ciencia. Las palabras que susurran viento, soy dignidad, orgullo e intuición. Yo no soy un sello de barro. El maíz es una mercancía, el maíz es más que un alimento. Hombre mexicano, defiende tu raza y tu futuro, defiende soberanía alimentaria, porque hechos de maíz somos. ¡Que vive el maíz mexicano! ¡Que vive el campo mexicano! ¡Que vive México! ¡Que vive!